Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo varios trucos para limpiar nuestras puertas de vidrio o de cristal de nuestra ducha, de nuestra regadera, de nuestro baño, como ustedes lo conozcan. Vamos a estar haciendo varias cositas para poderlos limpiar, ya que sé que a muchas de ustedes les interesa y hay veces que creo que me habían dejado unos cuantos comentarios que no encontraban las cosas que se necesitaban para limpiar. Así que bueno, espero que este video les guste y sea de su agrado. Son dos recetas que estaré compartiendo en este video. Para la receta número uno va a ser algo súper fácil y rápido. Aquí voy a estar limpiando las puertas de cristal. Yo voy a estar poniendo un cuarto de taza de jabón de trastes líquido. Yo solamente tenía este que me van a ver ahorita que voy a utilizar y eso es porque más adelante les tengo una sorpresa, como siempre les he dicho. Yo solamente que tengo que sacar primero los videos que ya tenía. Así que bueno, vamos a estar utilizando un cuarto de taza de jabón de trastes. Esa es la receta que ustedes van a seguir. Voy a estar utilizando dos cucharadas de sal. La sal que uno utiliza, pues la finita esa que uno utiliza para cocinar. Vamos a estar utilizando dos cucharadas. Y tiene que ser finita porque si la hacemos de grano, pues ustedes saben que el grano puede rayar nuestro vidrio. Así que no queremos eso. Eso es muy, lo tenemos que tener muy presente. También voy a estar poniendo una cucharada de bicarbonato. Todo eso lo vamos a mezclar muy, muy bien para que nos quede una mezcla. No vamos a necesitar más nada, ni vinagre, ni agua, ni nada. Solamente esos tres ingredientes. Y el jabón de trastes es el jabón que utilizamos para lavar nuestros platos, nuestras cazuelas, nuestras ollas. Ese es el jabón que vamos a utilizar. Y sí tiene que ser líquido porque eso es lo que nos va a ayudar a que quede esta mezcla de esta manera. Ya que como les mencioné, no vamos a utilizar agua ni vinagre. Después me voy a ayudar con una esponja y vamos a pasarlo muy bien. Miren, ahí pueden ver cómo es que está el jabón pegado. Vamos a ayudarnos con una esponja que sea súper suave, que no raye. También eso es muy importante. De esa manera nos ayuda a nuestros vidrios que se mantengan muy limpios. Más que nada estas puertas son muy tediosas para limpiar. Cada rato hay que estarlas limpiando. Y pues bueno, a mí me funciona muy bien todos estos tips que les he regalado, que les he compartido acá. De verdad que funcionan. Lo vamos a poner, vamos a empapar muy bien. Con esta misma mezcla podemos lavar también todo el baño. Este es muy bueno también. Solamente lo dejamos ahí reposando de unos 5 a 10 minutos. Depende qué tan pegado esté el jabón. Si es la primera vez que vas a limpiar tu baño y ya lo has intentado varias veces, te sugiero que lo dejes remojando unos 20 minutos y darle unas dos pasadas con este jabón. De verdad que funciona muy bien. Aquí me pueden ver que estoy agarrando más jabón. Y no se nos olviden estas partes de abajo, que es donde más brinca el jabón. También esa misma mezcla la podemos poner aquí en la agarradera, en el grifo, todo eso aquí, miren, muy bien en la llave. Para que pues también se le quite el jabón y el agua que se le va pegando ahí, se le va penetrando. Así que bueno, lo dejamos por unos, yo lo voy a dejar 5 minutos porque esto lo hago muy seguido para limpiar estas puertas, ya que me encanta que estén bien limpiecitas. Después de que pasaron esos 5 minutos, le voy a poner agua, bastante agua. Vamos a ir retirando todo el jabón. Recuerden que tenemos que enjuagarlas muy muy bien, porque si no lo hacemos van a quedar súper cenizas, bien rayadas. O sea, va a quedar algo muy feo. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso, que tenemos que pasarle bastante agua. Después de que quitamos todo el jabón pues con el agua, ahora sí, aquí esto es opcional si es que no tienen esto. Yo voy a estar utilizando un squishy de estos para limpiar vidrios, miren, para quitar muy bien el agua. Pero si no tienen eso, no se preocupen, solamente van a necesitar unos trapos de microfibra para que se seque todo muy bien, para quitar toda el agua que pueda quedar ahí. Ya que si no la limpiamos, pues esa misma agua que se va a secar va a hacer que se vea feo. Entonces, pues sí, con mucha paciencia los vamos a ir limpiando, secando y por supuesto jamás, jamás se nos olvide que también los tenemos que limpiar por la parte de afuera. Yo por la parte de afuera lo hago un poquito diferente. Les he mostrado en diferentes videos que solamente pongo en una botella vinagre y se lo pongo al vidrio, ya que de esa manera pues me ayuda a quitar cualquier mugre o cualquier cosa que podamos tener. Y después paso de la misma manera el trapo de microfibra por toda la puerta. Así que bueno, eso vamos a hacer. Después que terminamos de eso, nos quedaría así, ya sin ninguna marca de agua, sin jabón pegado. Y pues ahora vamos a pasar con la siguiente mezcla que es mucho más fácil que esta. Y bueno, para el siguiente solamente voy a estar utilizando dos ingredientes. Esta mezcla la llevo ya más o menos cuatro años utilizando en todos los baños en mi otro apartamento, en este apartamento, así que bueno, me ha servido mucho. Pero recuerden también que siempre tenemos que hacer la prueba de cualquier cosa que vayamos a usar, cualquier cosa que ustedes vean en internet, siempre primero hacer la prueba si es que funciona en su hogar y depende del material que sea. Porque ustedes saben que el vinagre es muy bueno para limpiar, pero también te puede echar a perder tus cosas. Así que ya dicho eso, solamente voy a mezclar un cuarto de taza de jabón de platos líquido, tiene que ser líquido y también voy a estar utilizando una taza y media de vinagre. Como ustedes pueden ver, yo en este cepillito, pues lógico, no cabe la taza y media de vinagre y mucho menos el cuarto de taza de jabón. Pero si ustedes lo hacen en un baldecito y se ayudan con una esponja, esas son las medidas. Porque luego me dicen, es que tú no le pusiste esa cantidad. No, yo les doy las cantidades que yo utilizaría si no utilizo este tipo de herramientas. Que la verdad, este tipo de herramientas me hacen el trabajo muy, muy fácil. Después voy a pasarlo por todo. Como pueden ver, lo pasé por las paredes. Lo pasé también por, este, pues, por supuesto, por las puertas de vidrio, que es lo que estamos limpiando. Y pues ahí lo dejé más o menos unos también cinco minutos. Lo podemos dejar hasta 20 minutos, pero eso sí, asegúrense que su baño se pueda lavar con vinagre. Después de eso, de la misma manera, voy a pasar, le voy a echar agua. Le voy a poner agua a las puertas. Y bueno, después de que puse el agua y se fue todo el jabón, ahora me voy a ayudar de una, de la misma manera, de un trapo de microfibra. Les digo, a mí me encanta utilizarlos por toda la casa. Tengo muchísimos de estos trapos. A mí los que más me han gustado son de la tienda Target. Venden en muchas y muchas tiendas. Pueden encontrar estos trapos. Son buenísimos, buenísimos. Así que bueno, yo tengo muchísimos del mismo color. Son todos grises porque no tienen otro color, la marca que a mí me gusta. Así que bueno, ahí los pueden encontrar. Creo que viene el paquete de tres, si es que no mal recuerdo. Y con eso me gusta limpiar todo. Secar todo muy bien para que quede ese acabado más profesional. Y como les decía aquí, nunca se olviden de la parte de afuera. Sacudirla porque también se junta pues, este, ya sea que le brinque el agua o pues el polvo y todo eso. Entonces, por eso a veces no se nos ven tan bonitas esas puertas de cristal. Así que bueno, aquí les dejo ese truco extra que nunca se olviden de por afuera. Yo aquí no puedo ponerles agua porque pues lógico se moja todo el piso, se echa a perder. Así que siempre lo hago con vinagre o a veces con una esponjita con un poquitito de jabón solamente. Pero siempre pasando el trapo. Y por supuesto, nunca se nos olviden estas, este, esquinitas. Que son muy importantes también de limpiarlas porque después ahí se nos va haciendo mojo y se nos va quedando todo muy feo. Y bueno, no olviden suscribirse, regalarme un me gusta, compartir el video. Y por supuesto, seguirme por Instagram y por mi nuevo canal de decoración. Así que nos vemos en el próximo video.